No existe un momento El día en el cual no pienso aquí tenerte Las manos del tiempo giran lentamente Remarcando cada segundo sin poder verte Bendita suerte Vuelve ya, vuelve ya Mil besos te quiero dar Estar sin ti es muy criminal Come on, baby Vuelve ya, vuelve ya Mil besos te quiero dar Estar sin ti es muy criminal Come on, baby Siempre que te vas, yeah Se largan las horas, no me dejes ya Con tantos minutos, una eternidad Vida, por favor, no me dejes ya Mira que me matas y me dejas sin tus besos Baby, no me prive más, dame tus besos El tiempo sin ti es muy criminal ¿Por qué haces eso? Mami, vuelve Yo te lo pido que no quiero perderte Las horas pasan para mí lentamente El tiempo perdido si no puedo verte Mami, vuelve Mami, vuelve Yo te lo pido que no quiero perderte Las horas pasan para mí lentamente El tiempo perdido si no puedo verte Mami, vuelve Vuelve ya, vuelve ya Mil besos te quiero dar Estar sin ti es muy criminal Come on, baby Vuelve ya, vuelve ya Mil besos te quiero dar Estar sin ti es muy criminal Come on, baby Vida Vida Este tiempo aquí sin ti no es vida Solo de pensarte por la calle a ti solita Se detiene el corazón y no palpita Yo nunca he sido celoso Pero mira Con esa cara tuya dime quién no lo sería Este tiempo aquí sin tu compañía Se pone muy criminal Por favor, vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya, 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 ya Vuelve ya, vuelve ya Mil besos te quiero dar Estar sin ti es muy criminal Come on, baby Vuelve ya, vuelve ya Mil besos te quiero dar Estar sin ti es muy criminal Come on, baby Come on, baby Estar sin ti es criminal Come on, baby Come on, baby Vuelve ya, vuelve ya Mil besos te quiero dar Estar sin ti es muy criminal Come on, baby Vuelve ya, vuelve ya Mil besos te quiero dar Estar sin ti es muy criminal Come on, baby ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.